Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en una partida con el estandarte del canal, con Timo Top. No sé si os habéis fijado en mi avatar, pero es un personaje que me encanta, me lo paso muy bien con él, me parece muy divertido. No lo recomiendo para ranked evidentemente, pero es un personaje pues bastante chulo de jugar, ¿no? Y además si tienes experiencia con él puedes sacar buenos resultados. Bienvenidos a Summer's Driven. Es un personaje que ya sabéis que tiene mucho rango, pushea muchísimo y encima nos puede silenciar sin usar mana, entonces no nos conviene pegarnos. Por lo tanto vamos a intentar empezar con la Doran para centrarnos en farmear, farmearemos mejor. Y en el caso de que nos silencie pues tenemos ahí daño, más daño en los ataques básicos, ¿no? Simplemente lo hemos hecho para eso, para que en el caso de que tengamos que pegarnos pues poder seguir haciéndole daño aunque nos meta el silencio. Y para farmear mejor, ¿vale? Después de esto pues vamos a ir con una build de full tank, ¿vale? Nada de híbridos y nada por el estilo, espérate que me están preguntando. Es que les estoy avisando para que no troleen porque en la pantalla de selección no veas como se ha puesto esto, pero bueno. ¡Sí, señor! Vamos a ir luchando por los picks, que no, que soy yo primero y demás y ahora. Bueno, vamos a poner ahí eso, un poco de spam. Vamos a empezar y vamos a empezar tranquilitos por lo que ya os he comentado, ¿eh? Tiene muchísimo push de línea, Soraka, entonces va a jugar muy agresiva. Y aparte tiene muchísimo sustain, entonces si nos pegamos tiene daño como nosotros, pero ya va a seguir ganando porque se va a regenerar y nosotros no, ¿vale? Lo único sustain que tenemos es el poco robo de vida que nos va a dar la Doran y no va a ser suficiente para competir contra una Soraka, evidentemente. Como veis ya nos está empezando a pegar de hostias, lo que vamos a hacer es centrarnos en el farmeo y esperar un gankeo o lo que sea, o una oportunidad para matar. Nos vamos a subir la E, simplemente porque... Si le metemos una Q, al meterse la cura se va a curar, entonces prefiero la E porque cuando se cure va a seguir quitándole el veneno y ya está, solo por eso, ¿vale? Timo es un personaje que tiene builds y maneras de empezar la partida por un tubo, ¿vale? Todas ellas son... Hombre, si te subes la W al máximo, pues evidentemente no va a ser lo muy eficiente pero tiene muchas maneras, tanto con la Q o con la E de empezar y es un personaje que da mucho juego con las builds y demás, ¿vale? Nosotros vamos a hacer una build AP bastante regular hemos empezado, como ya veis, con un Doran, una espada de Doran un poco diferente pero bueno, todo está justificado, ¿no? Cuidado porque no puedo entrarle, no tengo vida Es que si voy me van a venir todos esos minions, ¿ves? Me estoy haciendo agresivo a todos y si chico me van a matar Bueno, al menos ha tirado flash Así que eso está de puta madre En cuanto se le... voy a guardar yo mi mana En cuanto se le acabe el suyo me voy a tirar a por ella ya que no tiene flash y voy a ir con todo Vamos a intentar farmear rápido para pillar ese nivel 6 y empezar a meter aquí un campamento de setup bastante curioso para que no nos puedan gankear y demás y luego ya nos vamos a centrar en la línea para poder, pues eso, pillarla cuando esté desde venida Pues Soraka top es asquerosa, ¿eh? Vamos a subirnos la W para... por si acaso tenemos que correr que como veis está zoneándonos mucho ¡Sí, señor! Como mola la voz de timo, macho Cuidado, ¿eh? que si os fijáis tiene muchísimo rango su silencio y encima me hace daño, evidentemente no es solo que me meta silencio y encima no le cuesta nada de mana que es lo peor ¡Puta madre! Lo bueno que no tiene flash entonces necesita meterme una Q un silencio y un par de básicos para matarte o el ignite no tiene mana, joder, estoy perdiendo ahí los creeps como un imbécil, venga ¡JODE! ¡JODE! Venga, esto no lo tengo que ver Joder, pues sí, he perdido no pasa nada Venga, vamos a subirnos más la E Claro, ella tiene ignite, ¿eh? así que cuidado ¡Guau! ¡Qué asco me da, tío! De todas formas, timo no es un mal personaje contra ella porque pega muchísimo en cuanto tenga nivel 6 si le coloco un par de setas y se las come le puedo entrar y matarla, ¿vale? porque timo ya sabéis que tiene muchísimo burst y aparte del burst tiene daño por delay con el veneno y demás y eso espera, no me voy a ir todavía está viniendo de Nunu a ver si logramos echarla para atrás otra vez y... y eso es, está viniendo otra vez yo no tengo vida así que tenemos que ir con muchísimo cuidado pero bueno un par de hostias le puedo dar desde desde la distancia a mí se ha quedado se ha quedado pues voy a por ella se va, ¿no? bueno, le pegamos una hostia y ahora ya no va a poder pushear tanto ojo que no tiene mana, ¿eh? bueno, vamos a pushear esto y ella sí que nos vamos a dar para la base hemos subido a nivel 6 antes que ella como veis creo que le estamos ganando en oro las comedas, tío mira, ponemos una setup por si bien en el jungle y demás es bastante simple como hay que usar la setup, ¿vale? hay mucha gente que la suele utilizar de una manera muy obvia y... y Teemo es un personaje que si haces las cosas bien no te van a poder gankear pero claro, hay gente que las pone en los sitios claves, ¿sabes? entonces la gente pues puede esquivarlas y demás intentar jugar un poco en esto lo básico es poner un par de setas en los arbustos del carril para que si quieren hacer un gankeo por línea pues es la única manera de entrar a través de las sombras de los arbustos entonces ahí es fácil las ponéis al principio de cada arbusto y se los van a comer entonces por ahí no van a poder no van a poderos entrar, ¿vale? otra manera de... la otra parte que hay que cubrir es el río, evidentemente entonces tenéis que poner una en el arbusto del río y la otra justo saliendo del tribus, ¿vale? también podéis guardar... guardar... no, setear el tribus evidentemente ya que os sobrarán luego ya empezáis a poner pero bueno esas son más o menos las claves y ya empezáis a poner por en medio y mirad claro, es que se ha quedado sin mana se ha quedado sin mana y ahí he visto mi oportunidad le he metido una seta atrás para cuando se moviera habéis visto se ha intentado ir le he metido la seta y le he metido todo el burst y no sabe ni lo que le ha pasado jajajaja perdón venga, vamos a guardar esto como os he dicho una aquí y una aquí saliendo para cuando vengan hacia mí ¿vale? luego ya empezamos a poner por el medio por todos los arbustos y demás la que le he dado es que es eso tenemos muchísimo burst entonces, vale tiene regeneración de vida tiene cura y tal pero claro si le metemos el burst pues poco puede hacer vámonos rápido vamos a pillar un par de objetos más para compensar que ahora ella también va a comprar ojo que está este aquí vamos a ver si lo interceptamos si usa el flash lo tengo, eh ¿no lo ha usado? bueno bien, bien el mids está está pillando kills también así que de puta madre y aquí el buen KS que rabia me da la gente que 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 dice KS y todas estas mierdas ¿para qué querrán? un las kills, ¿sabes? das el al mid lane y al top que soy yo que ese soy el que está con fire ahora desde luego estos junglas me sacan de quicio tío, ¿qué haces? encima es encima tóxico, ¿sabes? y que pues claro que vamos a ver ahora está diciendo que no le quiere dar el el blue pues se lo ha robado bien hecho por el por el suscriptor porque es que vamos a ver es el mid laner por mucho que tú quieras el blue vale hay veces que este te lo puedes pillar pero si se lo dan al otro pues va a estar al otro mid laner pues va a estar en de ventaja en este caso en Yasuo tampoco está con tanta ventaja pero sí que le va a dar cooldown reducción y qué coño dale el puto buff al mid laner que no te cuesta nada eres Nunu y sabes que con tu pasiva no gastas maná cada X básicos entonces joder me toqué los cojones tío es que nada me estoy calentando hay que intentar darle la ventaja a vuestras líneas vale como jungla entonces dar el pu sobre todo si usas maná si no usas maná pues entonces ya quédatelo tú si usas tu maná y ellos no esta me la cargo y si no me la cargo la dejo súper tocada se ha quedado a nada no la voy a matar pero si se queda la mato mira está está Nunu dándole la vuelta así que vamos a pushear esto y nos la cagamos venga entra entra ya Nunu no no entra no sé qué está haciendo se está yendo para adelante qué cojones se está haciendo podríamos haberla matado madre mía este Nunu se está marcando un partido ahora claro ahora te ha pillado joder podríamos haberla matado en un momento cago en la puta macho nada la ha hecho uy cuidado vamos a echar el flash cuando se quite el silencio venga lo está haciendo bastante mal eh las cosas como son más que nada por lo tóxico que está haciendo y demás con el KS y esas monterías anda mira se ha comido una seta que de puta madre las setas de Teemo que las adoro vamos a ir rápido tenemos dos kills y ya estamos en estamos en el no ball vale tenemos muchísima ventaja sobre Soraka ahora lo que tenemos que intentar hacer es meterle a Q para iniciar antes de que ya nos meta el silencio y ya luego simplemente a básicos vale la está jugando uy la está jugando ese Fidel Steel me parece que es muy malo lo que os decía menudo Fidel le habrá metido el stun supongo y ya había gastado el ultimate venga vamos a ir guardeando ahí por si vienen a a gankearnos y abajo en el carril lo he puesto porque ¿dónde no ponerlo? en medio del carril simplemente para que los minions no se lo lleven vale entonces lo ponemos ahí porque ella va a intentar no moverse por al lado de los minions ¿sabes? para no quedarse entonces una de esas se la va a acabar comiendo mirala ahí está pues eso intentar jugar un poco con eso ¿vale? sabéis que van a ir por los lados porque los minions la hacen más lenta y demás voy a intentar guardar eso para que se pegue un par de hostias y mira la dejamos a media vida ahora le pegamos un par de hostias y ya tenemos la línea pusheada venga tenemos otra seta por si acaso vuelve a pushear pero esta tía está muerta en cuanto se acerque la vuelva a matar vamos a prepararle un comité de bienvenida ¿veis? vaya por donde vaya se la va a comer nos vamos para atrás porque no va a salir bien esto estamos a mal nivel y demás pero ella tiene cura y Asuo pega muchísimo entonces no nos conviene y Asuo está en el arbusto o se está yendo con el tele por a base o está en el arbusto espera está viniendo Nuno otra vez no lo necesito sinceramente pero bueno si le mete el slow pues eso que me ayuda mira ¿veis? uy hasta a punto de comerse otra vez se la va a comer se la va a comer venga cómete la hija de puta vamos que cabrona tío mira se la come ¿veis lo que os he dicho? es que no falla leed la mente ¿sabéis? bueno aquí no hace falta ni leer la mente es evidente que no vas a querer moverte por los minions porque te ralentizan entonces ponedlas por alrededor está bailando vacilando pues nada vacila todo lo que quieras pero te están marcando una partida lo mismo que antes lo ponemos aquí para que los minions nos la lleven y si no tirase la torre pondría una allí arriba de la torre también porque suelen utilizar mucho ese espacio como lo hemos tirado ya no van a pasar por ahí así que nada ahora cuando tenga guardearé también este arbusto y siempre intentad cuando vais a hacer mucho de más intentar antes setear la zona pensando en vuestra huida ¿vale? cuando venga alguien a gankearos siempre huir por donde están vuestras setas para baitearlo y entonces convertís esa huida en una kill para vosotros ¿vale? entonces es muy importante siempre que vais a pusear tener maná y setas suficientes para poner dos o tres está viniendo ya el club otra vez pero nada se va a comer las setas y yo ya no estoy ahí pues eso intentar guardear la huida para guardear no setear perdón que siempre bueno si digo guardear ya me entendéis con setas la huida para eso para para que cuando os persigan pues podáis escapar más rápido porque los vais a ralentizar e incluso daros la oportunidad de matarlos porque se quedan muy bajos de vida y si tenemos un poco de maná le pegamos un par de hostias y y otra kill ¿no? bueno estamos en el noval ya os lo he dicho hemos pillado tres kills y ya estamos más que en el noval estamos con con control absoluto sobre la ley ¿vale? venga vamos a subirnos otra vez el ultimate ahora va a picar mucho más las setas ves ella ahora mismo no puede meterse en los setos porque está mojonada sabe que si se meten los setos aunque no los tengo muy guardeados se va a comer una una seta mira ala esta tía muere ala me como un tipo de daño como puede da igual que te cures os habéis fijado lo que os he explicado de la E da igual que te cures porque una vez te curas mi veneno va a seguir actuando y le va a seguir quitando la cura que se ha puesto ¿vale? antes de seguir pucheando siempre intentar volver a tener la seta donde deberíais tenerlas y demás ella suros se ha pegado ahí una kill sobrevisto que le habrá dado bastante oro si le ha dado le ha dado 500 de oro ¿vale? intentad no morir cuando lleváis rachas porque le acabas de dar un montón de dinero venga vamos a matar esto y ahora cuando puchea esta línea vamos a guardear un poco más con las setas a ver si me persiguen y os puedo enseñar lo que es la huida de la que os estoy hablando ¿vale? vamos a poner aquí una seta por si viene Yasuo viene esta vamos a bailearla no tenemos vida ven aquí a ver si se come bueno no me hace falta que se coma la seta estoy muy por encima de ella ¿vale? esta tía es tonta mira a ver si funciona esto veis que no me está pegando el minion ¿no? esto funciona muy bien para los carries sobre todo al principio para farmear a los golem de abajo intentar conseguir ese rango para que el minion se vaya para atrás y no llegue a pegaros y este torroto yéndose para atrás para adelante y así nos quita vida y os lo farmeáis ahí super de cara vitor se lo está marcando como se nota ahí el nivel de los constructores esto es porque me veis y aprendéis mucho ¿no? nada es problema vamos a eliminar esto y ya nos vamos a ir y ya va siendo hora de que nos juntemos en mid ¿vale? potlane la está liando mucho está fedeando yo no puedo hacer nada porque es que el top está bastante lejos de mi línea evidentemente y mid lane está controlada así que no hace falta que baje pero de tal manera ya nos vamos a ir agrupando porque estamos mira ven aquí si tuviese un poco más de mana le metía una Q y me lo cargaba pero no tengo mana que puta mierda a ver si le puedo meter un par de bases que pena que no haya tenido mana ahora se me ha puesto pero ahora ya está bueno está viniendo Soraka vámonos vamos a guardar esto a ver si le puedo vámonos ah no está no está ojo que no tengo mana se lo aviso de tal manera creo que la puedo matar gracias al veneno hasta luego 6 kills pues ya está ya sí que estoy en Snowball pero vamos vamos mira este tío está escribiendo porque no ves quería una venga con la puta la gente la gente así me pone enfermo o sea para qué quieres ir con un Nunujungla que al fin y al cabo eres el tanque del equipo no necesita daño para ¿sabes? carrilear ni nada por el estilo yo estoy on fire ahora mismo pues pues eso pero bueno no decimos nada porque yo siempre recomiendo no flamear otra cosa que os lo estoy comentando a vosotros porque es que este tío no está jugando nada bien está siendo tóxico está flameando mira y con quería con con Víctor también le está le está troleando y le está comiendo la cabeza esto es lo peor porque te pones a escribir y tal y pierde mucha concentración en el juego así que de esta gente vas a ti directamente vale los KS son cosas de niños son estupideces que eres super y te llevan la kill pues bueno no es lo mejor que puedes hacer pero por algo lo habrás hecho y así o sin querer pues así sin querer sabes que se calle la gente y ya está y vamos ya en ocasiones que le esté discutiendo al mid que le esté cogiendo las kills es ridículo pero a un nivel pues eso a ver si con esa doble kill pues se calle ahora y ya está porque va vamos a pillar esto para tener más daño y vamos a pillar un poco más de magia vamos a ir a en medio Teemo necesitamos que ayudes un poco a la botlane voy a ayudar lo que necesitas es no fedear cabrón a ver que necesitas supongo que querrá eso que vaya botlane que me junte con el equipo vamos a ver en realidad yo lo he hecho bien porque estamos o sea les estamos dejando 4 contra 4 otra cosa sería que nuestro top esté en medio y yo esté ahí en botlane así que no tiene nada que decirme porque estamos dejando 4 contra 4 y se pierden en su suya y yo estoy cogiendo más oro estoy destruzando mi línea y estoy haciendo lo que tengo que hacer pues es 5 contra 4 pues ya échame la culpa que quiera porque bueno me estás fedeando y encima entre el 1 y este tío bueno no pasa nada tampoco me ha dicho pero vamos fijaos en el detalle de ven a medio a ayudar y ahora suban ellos dos a vos cuando está aquí toda la peña en medio desde luego macho venga a ver si en 1 le meto un slow a alguien venga vamos a cargar a Yasuo Yasuo cae vamos a ponernos por aquí nada ya Yasuo cae y si se quedan se caen los otros dos venga vamos a meterle de puta madre a la pobre Soraka la tengo en la mierda la verdad a esta también va a morir o nada no queda hasta luego es que la cup pega muchísimo ojo Vayne ojo Vayne vamos a por Vayne wow menudo regalo macho triple kill con Teemo es que es brutal a ver yo digo que no sirve para competitivo por el hecho de que en competitivo tenéis que intentar tener picks muy seguros y con mucho daño vale Teemo tiene muchísimo daño pero no es nada seguro porque antes de nivel 6 pues no tienen ningún escape te pueden gankear y te destrozan en un momento y dan snowball a tu línea y hasta luego y bueno para teamfight pues duramos bastante poco y siempre con el meta actual pues siempre es bueno tener un tanje top pero bueno son cosas del meta a mi Teemo me gusta mucho el tanje estamos luego si pero ya se tea todo eso y cuando lleguen mira como están de vida doble kill que nos vamos a sacar bueno no doble kill no porque quizás no nos hemos llevado ninguna kill no es más ya tenemos kills suficientes no es más esto es el render vamos a ponerlo su render incoming porque es que se van a rendir en nada como mola cuando de repente se les explica como se mueve tic 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 pero es un hace troll donde los hayan porque siempre la gente lo tiene por debajo de sus capacidades y es que pega una barbaridad bueno vamos a guardar esto ahora vas y lo tuiteas por no dejarme pero que dije tío odio este tipo de jugadores en serio seguramente sea un niño esta serie de comentarios lo suelen hacer los niños que se pican mucho y demás yo os aconsejo que hay veces que te picas pero bueno no tenéis porque ser groseros o estar más pendientes de chatear y de decir las cosas y las tosterías de los KS y demás siempre hay que ver las cosas vamos a intentar guardear esto para la huida o más que para la huida por si vienen a por mi desde midlane lo que estaba diciendo que eso que las KS y cosas demás tío mirad las cosas por el equipo siempre a Vitor le viene muchísimo mejor una kill que a Nunu vamos esta esta vamos 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 a echar flash este también lo ha echado venga hasta luego madre mía tío es que claro es que Timo con un par de kits se pone por delante y mira el desgrudo que te hace es que hace un cuadro pero vamos un Picasso son todo arreglos esto ya se va a rendir ya no creo que no dejes ganar vamos a tirar el inhibidor de todas formas este vamos a calentarle que te hace un pacal que soy Timo ya están rendidos pues nada gente espero que os haya gustado la partida con Timo aquí troleando desde el Ando Plague desde nuestro apoyo si os apetece y un saludo chao chau chau chau